Vamos a crear estos hermosos corazones tejidos en crochet y los vamos a hacer con trapillo casero. Recuerda que en un video anterior te enseñé a hacer el trapillo de camisetas recicladas, de camisetas que no uses, para que vayas y lo mires y mira que hay una oportunidad de crear algo muy bonito y muy útil, porque lo vas a poder usar en muchísimas cosas. Ya vas a ver lo fácil y rápido que es hacerlos. Entonces, ¿qué son los materiales que vamos a necesitar? Solamente el trapillo. En mi caso voy a usar un trapillo casero, como te dije, hecho con una camiseta reciclada. La aguja, voy a usar esta aguja número 9, unas tijeras nomás. Yo le quise colocar decoración en las piedritas, pero ya tú vas a decidir cómo lo decoras. Te voy a mostrar el patrón que voy a seguir para que le hagas captura de pantalla, porque realmente son muy fáciles. Listo, entonces empecemos. Recuerda que si no sabes nada de crochet, aquí en el canal hay un curso básico de crochet para principiantes, donde te enseño absolutamente todo de forma muy sencilla, para que vayas y lo mires. Al final del video te voy a dejar la lista de reproducción de ese curso. Entonces, vamos a seguir ese patrón y empecemos. Ahora hacemos el anillo mágico. Dentro del anillo mágico hacemos todo esto. Dos cadenetas, dos puntos altos, dos puntos medios, un punto alto, dos puntos medios, dos puntos altos, dos cadenetas y cerramos dentro del anillo con un punto deslizado. Entonces, vamos a hacer una tira larga para mi final, porque no sé en qué lo voy a usar. Hacemos el anillo mágico. Ajustamos. Y voy a jalar para dejar ahí para trabajar. Recuerda que mi trapillo de camiseta y mi camiseta tenía costuras laterales, por eso tengo estas uniones, pero al final, cuando termine el corazón, lo que hago es esconderlas. Entonces, dice que hago dos cadenetas, una, dos. Después dice que hago dos puntos altos dentro de este anillo. Voy a hacer mis dos puntos altos. Uno. Y aquí haría el segundo. Dos puntos altos. Después dice que haga dos puntos medios. Entonces voy uno. Dos. Después dice que haga un punto alto. Después dice dos puntos medios. Todo lo estamos haciendo dentro de ese mismo anillo. Uno. Y segundo punto medio. Después son otros dos puntos altos. Aquí estaría uno. Y el siguiente. No importa que se te vayan colocando, tranquilo. Tranquila que al final miramos. Ahí estarían los dos puntos altos. Dice que haga dos cadenetas. Una, dos. Y que vaya y una y cierre dentro de ese anillo mágico con punto deslizado. Entonces me voy a mi anillo. Traigo lazada y paso por esta. Y aquí aprovecho para cortar. Saco mi aguja. Jalo mi hebra. Ajusto ese punto deslizado. Y la colita que traía del anillo mágico es la que voy a ir a jalar. Voy a tirar de esa colita del anillo mágico. Ajusto. Jalo muy bien. Aprieto. Y ahí estaría mi corazón. Mira lo fácil que es hacerlo. Ya vamos y lo acomodamos. Recuerda que este es el. Hay dos tiras. Una del anillo y una del final. Una del inicio y una del final. Y ya la acomodas. Y así estaría este corazón. Hermoso. Muy fácil de hacer. Y lo puedes usar en infinidad de proyectos. Yo tengo muchas ideas. Tú me vas a contar las tuyas ahí en los comentarios. Para llaveros. Para marca páginas. Para decorar cajas. Las canastas. Se me ocurren muchísimas, muchísimas ideas. Mira lo que puedes transformar. Una sencilla camiseta. En unos hermosos corazones. Te voy a estar esperando en los comentarios. Para que me cuentes qué tal.